buenos días cómo están aquí son las seis y media de la mañana podemos ver un poco por allá el mar que está hace mucho ruido el mar aquí yo no sabía cuando yo estaba en otros lugares quizás porque está muy abierto no hace tanto ruido pero qué bárbaro en la noche hace mucho ruido y les comento que ayer mi vuelo fue cancelado porque hay una había una tormenta de nieve y hielo en detroit bueno en toda la parte norte central de los eeuu y pues este tuve que comprar otro boleto para esta mañana y vuelo de aquí a baltimore y voy de baltimore a detroit entonces pero no hay luz en la casa entonces no sé cómo va a estar la situación yo me imagino que se me van a congelar las tepehuanas son tepehuanas o las nachas bueno lo que sea la verdad es que bueno espero que tengan un bonito día y pues nos vemos después si no tengo internet esta noche pues no voy a poder hacer nada pero a ver qué hago a ver cómo invento cosas con el teléfono yo creo pero bueno que tengan un bonito día y disfruten casi casi su fin de semana bueno 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 bueno